Y Ecuador, en una reciente declaración de Giovanni Atariguana, se ha sacado a la luz una polémica que rodea al presidente Daniel Novoa y su administración. Según Atariguana, el mandatario habría incurrido, incurrido en una inconstitucionalidad. Voy a repetirle, el mandatario habría incurrido en una inconstitucionalidad, al incluir en una ley un artículo que permite el aumento discrecional del IVA al 15%, sin que este haya sido debidamente discutido en la Asamblea Nacional. Este hecho ha llevado serias preocupaciones sobre la transparencia y el respeto al proceso legislativo en el país. La falta de debate y discusión en la Asamblea sobre medidas de tal impacto económico y social ha generado un clima de desconfianza y cuestionamiento hacia las acciones del gobierno de Nueva. Bueno, hemos presentado esta demanda ante la Corte porque queremos que la elevación del IVA es una medida que afecta a la mayoría de las clases populares. Millones de hogares ecuatorianos no entran en vigencia la ley y ya están sufriendo la elevación del costo de la vida. Han subido el desayuno, los almuerzos, la papa, la yuca y el primero de abril, Carlos, cuando suba automáticamente el precio de la gasolina extra y el diésel, porque están grabados con el IVA estos combustibles, vamos a ver que todo se eleva. Por tanto, nosotros hemos acudido a la Corte Constitucional primero a pedir medidas cautelares. ¿Qué quiere decir aquello? Que mientras la Corte discute el fondo, obviamente pueda suspender los defectos del artículo que modifica la tarifa del IVA al 15%, porque está en riesgo no solamente la economía ecuatoriana, de hecho va a haber mayor recesión, sino que se afecta el derecho a la alimentación, a la vida digna de millones de ecuatorianos. ¿Por qué decimos que es inconstitucional, Carlos? Primero, por el fondo. El presidente Novoa, en su veto, se atribuye, ahora sí, una condición que la Constitución preserva en el artículo 301 para la Asamblea Nacional. Cuando el presidente dice, a partir de ahora, yo puedo modificar el IVA del 13 al 14 o al 15%, cuando a bien tuviera, dicen que con el informe del Ministerio de Economía, en realidad se está violentando el principio de reserva de la ley. ¿Qué dice el 301 de la Constitución, Carlos? Los tributos, el IVA es un tributo, un impuesto, solamente se pueden modificar vía ley y vía asamblea. Este no es solamente el criterio claro al leer la Constitución o de los abogados, sino de la propia Corte Constitucional, que no en una, sino en dos sentencias se han pronunciado al respecto. Eso hace que este artículo, obviamente, debería ser declarado inconstitucional y, por tanto, no debería... La situación discrimina muchas cosas, pero, según Atariguana, pone en evidencia una problemática más profunda en la gestión gubernamental del Ecuador. La inclusión de un artículo de tal magnitud sin el debido proceso legislativo no solo pone en riesgo la estabilidad económica del país, sino que también socava los principios democráticos y de participación ciudadana. Este incidente podría tener repercusiones significativas en la credibilidad del gobierno y en la confianza de la población hacia sus representantes en este país. En este contexto, es imperativo que se realicen las investigaciones pertinentes y se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y el respeto a la Constitución en todos los actos gubernamentales. Ya es hora, Ecuador. Ya es hora. Y está bien que Atariguana lo haya hecho notar, porque el país merece respeto. Y si no nos respetan, y si no nos hacemos respetar, ¿ustedes creen que estos aniñaditos como este que tengo aquí a mi lado, van a respetar? No. Ellos no conocen el hambre, las necesidades. Ellos no conocen qué es comerse un arroz con huevo. Y ellos no conocen qué es a veces no tener ni para comerse un arroz con huevo. Y ellos no conocen lo que es majar el lodo en el campo. ¿Y qué van a conocer? Peor aún, salir a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde y llevar por allí una tonguita y medio comer. ¿Qué van a saber? No se olvide de suscribirse. Suscríbase ahora. Suscríbase a nuestro canal.